Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín, hoy vamos a hablar con Hugo León Mira y vamos a hablar precisamente de lo que implica la educación para personas que tienen habilidades especiales para las artes escénicas, para el entretenimiento, que es de alguna manera alguna limitante que tiene la academia, pero hay personas que se dedican como usted a hacerlo, bienvenido a Estilo Medellín. Hola, un abrazo muy grande a todos los televidentes de Estilo Medellín. Sí, Sergio, yo diría que todos los seres humanos en algún momento deberíamos de estudiar el modelaje, porque es que la verdadera pasarela está en la calle, donde uno se prepara en la escuela, pero siempre cuando uno ve a una mujer caminando delicioso en la calle, dice qué bonito, es ese valor agregado que tenemos los seres humanos, el comportamiento, cómo saber mirar, cómo saber expresarnos, cómo sabernos sentar, cosas que parecen mínimas, pero que es muy importante aprenderlas definitivamente en una academia. ¿Hay alguna diferencia entre las personas que han tomado este tipo de clases, este tipo de cursos, que aprenden a comportarse de esa manera y las que no lo hacen? Yo pienso que sí se nota la diferencia. Hay personas que en la universidad nos preparan para todo, matemáticas, inglés, carreras que son muy importantes, pero ese tema del glamour, la etiqueta, la expresión, yo pienso que se vuelve personas extraordinarias. Cuando vas a una entrevista de trabajo, desde que tú entras por una puerta, dice, esta niña la quiero para mí, este joven con esa expresión, el manejo, la seguridad que tiene, cuando mira, cuando se expresa, esta es la persona que yo necesito para que esté con nosotros en la compañía. Bueno, trabajar con personas con menores de edad muchas veces puede resultar delicado en el sentido que se tendrán permisos de los papás, que hay personas que, por ejemplo, pueden tener abusos de confianza. ¿Cómo se maneja esa rectitud de alguna manera para que los papás tengan la confianza para entregar a los hijos y a las hijas a estas carreras donde van a quedar sueltos? Es súper importante. Nosotros en la EFA, la Escuela de Formación Artística, somos una familia. Entonces, integramos a la mamá, a la familia, a la tía, que inclusive pueden estar en las clases con los alumnos. Y es una exigencia, que si es un menor de edad, siempre debe estar acompañado en cualquier contratación o cualquier evento que tenga. De hecho, cuando están en clases, las mismas mamás aprenden y han estado en novelas y en seriados porque asistiendo con sus hijos y cuando de pronto, wow, en una novela de canales importantes o hasta en cine han estado, las mismas mamás aprendiendo con los alumnos. La mayoría de las personas, los jóvenes y las jovencitas que tienen estos intereses en el mundo del entretenimiento, sueñan con estar en eso, con estar en la televisión, con estar en grandes pantallas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Eso es casteando? ¿Eso es cómo? ¿Cuál es el paso a paso? Lo más importante es que la gente tenga conciencia de que de un día para otro no se logra. Siempre van los empresarios, los que necesitan para ferias tan importantes como la que se aproxima, Espo Belleza. Entonces, van los diseñadores y seleccionan y dicen, yo quiero que esa persona sea la imagen de mi empresa. Entonces, siempre es casteando, pero preparándose primero, que se monten en una pasarela y sientan la seguridad. ¿Por qué es eso? Cuando una persona está caminando, la persona dice, esa es la imagen que yo necesito, la proyección que yo necesito para mi empresa. Y así es como vienen las contrataciones. ¿Algunos tips para personas que quieran ingresar a este mundo del moleaje, son hombres, mujeres? Muy bien. Simplemente en la vida lo único que uno necesita es ganas. ¿Tips? Sí, claro que sí. Marcar seguridad, aprender a mirar, a manejar el tono de voz, la expresión corporal es súper importante. Pero bueno, todo eso es lo que estamos enseñando nosotros en la EFA. Entonces, en la vida, simplemente tener ganas y quererse ver diferente a cualquier ser humano. La verdadera belleza es eso, eso que hace tan sutil cuando una mujer se acaricia su cabello, cuando se mueve, cuando tiene un comportamiento que la hace ver diferente. Eso es lo que nosotros logramos en la escuela y que se estudia, por supuesto, en las agencias y escuelas de modelaje. Bueno, hay muchas personas que uno ve, por ejemplo, frente a frente y no son tan bonitas, pero cuando ve las fotografías o cuando las ve en el registro, o cuando las ve haciendo cosas de esa manera, ahí sí cambian. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué esa transformación de muchas personas? Aprender a conocerse, a manejar sus ángulos. Hay muchos seres humanos que dicen, no, es que yo, ¿para qué me tomo una foto y yo quedo muy feo? Nada, lo primero que nosotros les enseñamos a los alumnos cuando llegan es fotopose, aprender. Todos los seres humanos somos maravillosos, simplemente que hay ciertos ángulos. Ángulos que si estamos muy trocitas, entonces unos ángulos de un lado, que si la nariz es muy larga, entonces vamos a unos tonos, que si el cabello. Una cantidad de trucos que son importantes para que nos veamos, pues, como nos queremos ver y tener aceptación. Son importantes para tener en la vida, para estar siempre correcto, a que no sea modelo, modelo, no modelo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio y esperamos verlo muy pronto. Ustedes sigan con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa por el estilo permanecer.